Pide que yo voy a pedir una disculpa a todo el público a todo el mundo que nos ve yo creí... bueno... soy burro muchachos este... vamos a ver que te vayas a ver voy a ver tú ¿qué vas a soper? ¿qué vas a soper? Ustedes son los buros ¿só que me andas al carro? ¿ya vas a tomar? ¿ya vas a tomar? y yo me quedo... me hagan la caridad ahí siempre disculpen... no, no, no disculpen que no puedo yo porque puedo cachar el problema sí, mejor o no siempre disculpen es que yo pensé mucho en doña Esperanza por eso fue y como no había rojo rojo no hay mucho no hay pensé mucho en ella y yo dije bueno ¿cómo es su hija? una cubeta jajajaja ay no no, no... ustedes dijeron rojo puchica Esperanza no está esto es matar gallo con el gallo para acá con el gallo para acá tapenle los ojos es la única piñata que había de rojo entre jajajaja jajajaja venga más para acá venga más para acá venga más venga más otros diez pasos más es que ella piensa que no confía en mí va a ver ahí pues ya no va a ver bien ya no va mire 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 la piñata que trajeron dice pensando en usted jajajaja mire agárrala mire un cubetazo de oscura bush es ahí está bonita es así es así ahí cambia sí ahí cambia sí tu madre tu madre yo pensé que era el cumpleaños de ella por eso traemos cosas bueno y ahora como no es el de ella qué va a pasar con la piñata no sé qué va a pasar pero podemos reventar eso va qué opinan ustedes sí le damos palo sí 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 echemos el dulce pues vaya ya que hicieron vaya que sí no quería que se le echara aquella aquella abajo a las dos le van a echar es que no había no había color rojo solo esa para todas ¿Kaley está bien esa o no? ah sí está bien de todas maneras para que va a tardar eh sí ojalá que si salgan dulce no va a salir cerveza de vida deberían de salir para sentarse en las mesas ¿eh? todavía no ¿qué le van a echar a todos los dulcitos ahí? espere tantito me voy por acá porque no voy a tapar a la queire esto se habla de arriba va no de abajo no porque de abajo se van a caer los no tiene el hoyo no tiene el hoyo y apura o sea que ellos no traen hoyo? no hay unas que sí las que son como de prensa así traen y mire está tapado así ¿y ahora? ya lo vamos a tapar ayúdame a tomar sí porque el jefe ya está sentado eh ah jefe ¿qué opinas? pero ahorita ya vino ahorita ya el mero jefe o sea que cuando Roma no está yo mando ay hermano ¿estuvo regañando los patos que no adornaban bien ahí? a mí me estuvo regañando yo me estuvo regañando se acuerran se acuerran se acuerran se acuerran yo le dije una vez que yo solo un jefe tengo ¿hasta la cocina fue regañado? a las marcas no pero si sabe tirar presión no pero así está bueno no pero pregúntale a Roma si viene si viene a Roma si ha gustado eso pues hay que acelerar bueno ya viendo la situación es es porque ves que cada persona se gana el respeto y el derecho va entonces este hombre ha sido un hombre muy derecho trabajador y pues ni modo hay que darle hay que darle el derecho que mande la gente huevona va a la gente huevona siempre disculpen ahí porque Jucho olvidate Jucho es un tipo trabajador ajá trabajador si estaba diciendo si no se sienta Roma le dijeron pues si Roma si dijo que si no se sentaba nadie ahí atrás de esa mesa él se iba a sentar el Jucho no dice no si dijiste no hombre ahí le toca a la a la Araceli si no ahí no Jucho no no Jucho ahí no o te gustaría estar ahí atrás no serás Caca no hombre no no que fue Jucho Jucho malcriado malcriado te gustaría estar atrás de la Succelino vos Jucho respeta a la gente porque te voy a votar si De donde? Ahorita como esta Roma se quedé callado pero Dinyo y yo estaba a Roma empezó a decir Sí porque está hablando muy vulgar Sí hombre, muy mal creado el hombre para que no le hablan las palabras para los niños, donde hay niños no hay que hablar malas palabras cuando hay adultos Gerson me ha enseñado a hacer malas palabras Yo no le he hecho nada a Roma ahí chiquito es para capotear palabras yo ni siquiera soy malcriado ¿Ya viste? ¿Ya viste? Yo no le he malcriado Si Y ella se puso a serio Roma A vos muchachos porque si nadie se ya sabe van a los vestidos Tengo ganas de vestir a alguien pero ya vamos a ver quién O sea que tenemos que andarnos ¿Aquí es del cañón? Alguien va a ir a descansar ya muy pronto Me hecha Roma Usted siempre quiere decir que nos pone a todos afligidos Vamos a ver, vamos a ver ¿Te aflige Jucho? A mí no me aflige No Ojo A la vez Y a chico Igual ¿No te aflige? Y a zóculo A mí sí me aflige Porque no voy a tirar a trabajar al fondo Por la gracia de Dios yo puedo trabajar donde queda pero lo que tiene que ahorita me aflige porque me acaban de echar a la punta Es cierto Es cierto Y digamos que si si donde consigo para ir a comer y todo eso Pero si no acabo de decir en el otro video que vos puedes cocinar y todo y a ver como sos de paquero Puedo cocinar pero supongamos que paquero Es para comprar la comida Ahí en de Roma me dan mis centavos para comprar mi comida Ahí la voy pasando mientras que Dios me fue pena Y vamole Va Siempre Bien, hay que Hay que pierder el trabajo mucho Es que cuesta conseguir trabajo Si Kelly usted no busca un hombre Así bien alto, guapo Que baila así como Lusanito No No quiere Porque mire zóculo, él es bueno para comer Jajaja Pa bailar con el hijo no sé qué dice usted si acepta el tipo no se ve tan gacho lo vamos a enfocar acá lo único que ya mejor porque está bueno así ya no dice usted me fue embarazar o algo siempre disculpe mejor que te embaracen a vos estos son locos para hablar le cuesta al hombre pues si ya no ya no funciona ya no solo cuesta nada más es que la que está esperando bendiga pero todavía no se le ve la pasita va a que decir ¿cuántos meses lleva ese? ah no a los 4 meses no se va ahorita no se le ve lo que pasa es que es delgada y todas las delgadas son de no se le ve la pasita no sabes que será que no se nota mucho de los 4 para arriba ya estás a ver ya pero mire las manos ya tiene así barrigotas porque es diferente acuérdate que no todas las tomas son iguales ajá ay yo aquí estaba parada no más pero ahora con más ¿quita tu más? no me quité espera si hombre tiene espina tu más que se va a venir a sentar aquí puro hielo hasta con hierro pero por ahí vieron que no llega el sol si si yo les dije busquen algo para poner ahí usted no nos dijo nada temprano le dije busquen algo para colocar ahí no pero esta bueno hay una sombra mira hay una sombra hay una sombra habla serio hay una sombra está fuerte solito hasta las delgadas están reventando bueno muchachos yo voy a traer el vaso a todo si el vaso para la para la casa voy a hacer mi mandado que tenía que hacer solucionarlo ok bueno entonces que calor está haciendo bastante querés una cervecita y después agarrar se las vas a desajustar bueno lo que va a hacer su mandado congelado pues nosotros también vamos a ver que vengan ya los invitados y ya de ahí va a salir la cumpleañera de verdad ya aquí están los invitados Pucho también por acá también ya hay invitados y el gemelo que está aquí también ¿Verdad? ¿No quieres? ¿Viene Don Lino? ¿Viene Don Lino? ¿Viene Don Lino? Vaya Adelante, bienvenidos bienvenido 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 doña Noemí ahí la estamos esperando ya hasta aquí los vine a recibir mira vámonos muy amable adelante ¿Qué tal Don Lino? bueno bueno ya viene la abuelita de titito adelante Allá mira, a ver, pregúntale Gucho por qué nos dio la invitación. ¿Está en Olilo? Buenas. Buenas. Pasen para acá, para la sombra. Gracias. Pasen adelante, ya va a salir la cumpleañera. Ay, está buena, la vamos a esperar. Eso. Tomen asiento. Muy bien. No ve pues que esa vez iba a venir video, Chupín. ¿Por qué? Porque el Gucho no le dio la invitación. ¿Y ellos allá andaban en la nueva? No, pero ahorita acaban de pasar. ¿Se te olvidó la invitación, Gucho? Se me olvidó. ¿Por qué, Gucho? A ver, se me olvidó. Necesitas su croll. Sí, con su croll el hombre para que siempre esté ahí. ¿Qué tal, Don Lino? Sí, justo. Muy bien, aquí mire. ¿Por qué? Ahí es solo. ¿Atrás al fondo? Abajo el palo. ¿Abajo el palo? Vamos a pasar. Por favor, chicos, muebles espacio ahí. Ah, sí. Se vayan acomodando ahí donde se sientan. Sí, acomódense ahí donde más. Bienvenida, Aña Noemí. Están cómodos. Gracias, Morales. Bienvenido, Tomás. Gracias. Ok, vamos a seguir dejando los invitados. Entonces, sí, nos miramos al ratito. Gracias. Gracias.